¿Qué es el valor de los tasadores de impuestos? Existe mucha confusión acerca del rol de los tasadores de impuestos y cómo estos influyen en el impuesto de propiedad que los propietarios de vivienda pagan. Cuando alguien escucha el término tasador, parece pensar en un personaje aterrador que está detrás de su billeteo. De ninguna manera. Los tasadores no fijan las tasas de impuesto. Los tasadores no persiguen dinero de impuesto. Un tasador está interesado en determinar de manera justa el valor de la propiedad y ellos están orgullosos de esto. El impuesto de vivienda se determina a través de una simple fórmula. Los tasadores solo influyen en una de estas variables, el valor, y ellos hacen esto con increíble precisión. Los tasadores no son colectores de impuestos, ni siquiera fijadores de impuestos. Ellos son solo otros pagadores de impuestos y su objetivo principal es hacer todo justo y equitativo. Imagina que usted está en un restaurante con dos amigos. Uno pidió un perro caliente, el otro pidió un plato de caviar, y usted pidió una parrilla. El mesero llega con una cuenta total de 100 dólares, pero él no sabe cuánto debe pagar cada uno de ustedes. Si cada uno paga la misma cantidad, la persona que pidió caviar podría estar feliz. Pero ¿cómo se sentirá la persona que pidió el perro caliente? Presentamos a los tasadores la comida de su propiedad. Así como estas tres órdenes de comida, la propiedad de algunas personas tiene más valor que la de otras, y el trabajo del tasador es determinar cuánto valor tiene cada propiedad. Eso es todo. Entonces, de la misma manera que el valor de cada ítem del menú necesita ser determinado, un tasador establece el valor de las propiedades para asegurar justicia y equidad. Después que el tasador define el valor de cada propiedad, organismos gubernamentales locales fijarán sus presupuestos para el año próximo. Ellos fijan la tasa de impuesto con el fin de generar el dinero necesario para sus presupuestos. El valor de una propiedad no afecta la cantidad de impuesto de propiedad necesario. La suma total de todos esos presupuestos es un número fijo que debe ser dividido entre todos los propietarios. Así, incluso si el valor correspondiente a cada propietario fue partido a la mitad por los tasadores, la tasa de impuesto sería incrementada con el fin de generar la misma cantidad de ganancia por impuestos. Los tasadores no determinan los impuestos que usted paga. Ellos solo establecen los valores de las propiedades para mantener todo lo más justo y equitativo posible. Cuando usted nota un cambio en el valor tasado de su propiedad, ese cambio es el resultado de una búsqueda interminable de equidad y precisión. Los tasadores están clasificados según su desempeño, así que hay un sistema detallado para obtener tasaciones precisas. Primero, el tasador revisa propiedades similares que ya ha vendido, sus precios de venta y los términos y condiciones de cada venda. Esa es la razón por la que su casa no será comparada solo con la contigua la suya. Estudiar características como el metro cuadrado, antigüedad y ubicación ayudan a los tasadores a determinar cuán comparable es su propiedad con otra. Incluso aparentemente pequeños detalles como un baño extra o un sótano terminado pueden resultar en diferencias importantes en el valor de dos casas idénticas en lo demás. Los tasadores llevan una completa base de datos con la información de propiedad raíz para hacer este proceso lo más preciso posible. Cambios en el valor son generalmente el resultado de ventas en el mercado local de propiedad raíz o cambios significativos en una propiedad. Remodele la cocina o termine el sótano y el valor de su propiedad podría aumentar. Cuando usted ve el valor tasado de su casa, usted puede estar tranquilo que este valor no ha salido mágicamente de un sombrero. Este ha sido calculado con equidad y precisión en mente. En resumen, los tasadores están aquí para ayudar. No tratan de entorpecer procesos. El objetivo de estos es determinar valores de propiedad precisos, no la recaudación de impuestos. Las únicas cosas que un tasador busca son justicia y equidad y ellos están orgullosos de esto. No tratan de entorpecer procesos. No tratan de entorpecer procesos. No tratan de entorpecer procesos. Gracias.